Entre los días 18 y 22 de julio, la Brigada de Adiestramiento Canino de la PDI realizó un curso de capacitación para guías y ejemplares caninos, el que se desarrolló en distintas etapas orientadas a perfeccionar técnicas de trabajo en las áreas de búsqueda y detección de narcóticos, restos orgánicos humanos en descomposición y armamento, munición, explosivos y pertrechos. En esta última disciplina fueron invitados guías y ejemplares de Gendarmería de Chile y la sección de seguridad de la Dirección de Aeronáutica Civil. Hemos podido nosotros capacitar a personal de otras instituciones y a la vez obtener aprendizaje de las experiencias de esos otros guías caninos de otras instituciones para poder ser aplicado a nuestra realidad policial. Para la PDI, el trabajo de los guías y sus ejemplares son piezas claves en la colaboración y apoyo de las investigaciones y operativos. Es por esto que el aprendizaje de nuevas técnicas y la retroalimentación de información con otros organismos complementarios a nuestra labor es una instancia enriquecedora. Es una oportunidad de intercambio, de enriquecimiento en cuanto a contenido y siempre uno queda con las ganas de seguir participando. Durante la realización del curso, se desarrollaron cátedras de clasificación de explosivos, metodología de trabajo y ley de armas, además de ejercicios en donde los guías y sus canes pusieron en práctica lo aprendido. ¡Gracias!